el capítulo de hoy es especial y es que hoy nos acompañarán a cruzar hacia nuestro tercer país del viaje perú el cual nos estará esperando con paisajes imponentes pero también con un calor tremendo compañeros de viaje el calor está tremendo tremendo les cuento por acá en Guaquillos vean estoy que sudo como un loco e importante si estás pensando entrar a este país en tu moto no te despegues de este vídeo porque te daremos el paso a paso para hacerlo también hoy es especial porque cumplimos otro gran sueño y es que paula en sus 23 años de vida jamás había conocido el mar y perú nos recibiría con playas hermosas atardeceres de película y una experiencia que no olvidaríamos jamás pero antes de llegar hasta allí así fueron nuestros últimos kilómetros por ecuador hoy nos levantamos 5 de la mañana estamos por acá alistando todas las cosas porque hoy es un día súper importante para nosotros pero antes vean cómo está el clima les cuento que aquí encuentran casi un frío alistando maletas vean como ya está quedando la poderosa ya casi y tenemos por acá otras motos viajeras de unos parceros que vienen subiendo también ecuatorianos y vean dónde estamos en all culture motoclub unas personas muy muy amables que nos dieron la oportunidad de estar por acá de compartir con ellos y también de quedarnos en su motoclub excelente y de verdad que muchísimas gracias ya salimos arrancamos nuestro trayecto con frío pero muy expectantes por entrar a ese nuevo país la ruta de ese día sería de unas cuatro horas o unos 220 kilómetros para llegar a la frontera con perú donde atravesaríamos por zonas áridas así como húmedas por carreteras buenas y otras no tanto y por las últimas maravillosas montañas de ecuador y si tenemos que decirlo gracias ecuador porque nos encantaste eres un país muy biodiverso por algo te llaman el país de los cuatro mundos tu comida tus aguas tu gente tus montañas tus nevados tus lagunas todo hicieron de nuestra experiencia por acá de las mejores que hemos vivido gracias ecuador compañeros y vean dónde está la poderosa en este lugar tan increíble increíble en esta zona hermosa árida miren esos paisajes tan lindos como ven este espectáculo en menos de una hora cambió el paisaje completamente en este espectáculo veníamos de una montaña súper frío lleno de neblina y miren dónde estamos aquí la poderosa en la vía estaba llena de tierra y de roca si se pudieron dar cuenta estaba muy peligrosa así que tocaba tener mucho cuidado veníamos despacito y disfrutando estas bellezas de paisajes bueno y ustedes se preguntarán por qué tanto desierto compañeros y les contamos que estamos a menos de dos horas de entrar a perú así que acompáñennos estamos muy cerca la verdad las montañas ya nos lo dicen estamos muy emocionados muy felices y vean nuestra cara de felicidad cuando llegamos a la frontera con guaquillas hemos aprendido que siempre que cruzas frontera o te acercas a un nuevo país las emociones están por lo alto y no puedes dejar de pensar miles de cosas compañeros de viaje vean estamos por acá ya en frontera entre lo que es ecuador y perú básicamente que estamos ya en perú estamos por acá en migración y les contamos que la sensación que que se tiene siempre que es de felicidad es una sensación de mucha felicidad vean al ver esta foto es una foto la hemos visto de muchos viajeros que emocionante y bueno vamos a empezar nuestro proceso migratorio entonces compañeros de viaje paren bolas cuando ustedes lleguen por acá a este loguito de perú hacia allá tenemos que nosotros ingresar entonces allá hay un lugar como ovalado azul ahí es migración ahí vamos a sellar la salida de ecuador y la entrada a perú luego nos dirigimos a aduana sellamos la moto y compramos importante un un soad para poder entrar a perú sin ningún problema ya le vamos a contar exactamente todo 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 para que ustedes cuando vengan por acá pues entren sin problemas y les contamos que el sol está demasiado fuerte demasiado está agobiante porque ya estamos cerca muy cerca a la playa la verdad estamos aquí nomás compañeros de viaje oficialmente estamos en perú vean ya legales completamente nos dieron 60 y les cuento nos iban a dar un mes y tocó rogarle a la señora para que nos dieran 60 días y bueno básicamente que hacemos acá llevamos nuestro pasaporte nos sellan la salida de ecuador inmediatamente vamos a la parte donde está la entrada a perú nos sellan la entrada a perú y allí nos dicen cuántos días díganle si ustedes quieren hacer un viaje largo díganle que lo máximo posible díganle que por favor mira y me dijeron de una así como que tiene 30 días para entrar al país yo no no denme un poquito más un poquito más mire que estoy haciendo vídeos quiero conocer todo su país y me llega y me dice la señora no es que es suficiente con un mes y yo no por favor un poquito más por favor si me dijo tiene 60 días y toda tosca pero bueno ya oficialmente en perú ahora sí le toca el turno de paulo el calor está tremendo tremendo les cuento por acá en guaquillos vean estoy que sudo como un loco entonces cuando vengan ustedes por acá vénganse no sé con ropita así esta que es transpirable para que no les dé tanto ya paulo está haciendo las vueltas a ver cómo le va esperemos que ellos también le den 60 días porque imagínense que le dieran solo un mes sería terrible no esperemos a ver algo que se me olvidó mencionar compañeros es que hoy es un día martes martes 23 de abril entonces qué pasa que el día de hoy no hay tanta gente como pueden observar esto está casi que completamente vacío por lo cual creemos nosotros que es mejor venir entre semana los fines de semana esto tiene que estar así listo terminado el proceso me dieron 90 días para conocer el perú a guandavid 60 entonces pues igual nos toca quedarnos 60 días pero me dieron 90 días compañeros se saben que el que es lindo es lindo saben qué fue lo que pasó lo que pasó es que a paula preciso para él le toca un man bueno ahora sigue algo súper importante moto vámonos padona compañeros de viaje tenemos un pequeño inconveniente y es que imagínense que llegamos por acá aduana perú y nos dicen que no hemos echado la salida del vehículo de ecuador y pues no no lo hicimos pero es que no lo sabíamos entonces para que se lo tengan en cuenta la cuestión es que aduana ecuador queda a cuatro kilómetros de acá entonces básicamente nos toca pues devolvernos y sellar la salida de la moto de ecuador porque si no se vence y esto es un problema para volver a entrar no se puede dar eso sí sin embargo el man muy calidad o sea más súper todo bien eso sí ese ese peruano estaba una belleza se aparecía colombiano de semana de verdad y nos dijo que listo que él no hace el favor y nos hacía el ingreso de la moto a perú entonces ya tenemos por acá el papelito nos dieron también 60 días de la moto y de pie no sé básicamente estas cositas a cambio le piden el sello de migraciones de perú básicamente que es le piden la cédula la licencia y la matrícula de propiedad de su moto nada más es lo que le piden por acá muy sencillo muy fácil que es casi lo mismo que en ecuador les vamos a dar sin embargo por acá todo anotado y tienen que comprar un swap porque si ustedes transitan por el país sin swap pues no los van a dejar ingresar les van a poner multas va a ser un problema entonces compren el swap el sanos costó 25 dólares por un mes nos vamos a quedar dos meses o sea que son 50 dólares verifiquen eso sí gente por favor verifiquen que esté activo porque a veces lo que hacen es que le resina usted todo le entregan ahí un papel pero no se encuentra activo en el sistema entonces yo no me moví hasta que no vi que estaba activo en el sistema me tocó darme la vuelta a tomarle foto todo meterme en el computador para ver entonces sean canzones porque usted está en otro país y ocurre alguna cosa y va a ser un inconveniente entonces nada ahora vámonos para aduana ecuador a resolver ese problemita y como pudieron escuchar por no sellar la salida del vehículo de ecuador tuve que devolverme cuatro kilómetros mientras paume esperaba en la frontera peruana nosotros pensábamos que ese proceso se hacía ahí mismo donde estábamos pero no para que lo tengan en cuenta el proceso es muy fácil simplemente te piden el papel que te dieron al ingresar la moto al país te sellan la salida y listo ya puedes ser tranquilo y rodar fuera de ecuador nuestro siguiente destino después de la frontera sería zorritos un pequeño pueblito conocido por sus hermosas playas y su excelente clima la ruta desde la frontera hasta allí fue corta de casi 70 kilómetros donde empezamos a divisar a nuestro costado el protagonista de esta parte del país el imponente océano pacífico después de más o menos unas seis horas desde ecuador llegamos por acá a este paraíso en perú díganme si este lugar no es un lugar hermoso un lugar como de película vean el mar que maravilloso en la noche de hoy vamos a acampar por acá vean la carpita que tenemos acá ya lista preparada y nosotros también preparados para disfrutar de esta maravilla como lo ven y exactamente nos encontramos compañeros en zorritos que queda aproximadamente como a una hora y media más o menos desde la frontera con ecuador la verdad muy cerca y la playa está súper linda y estamos muy felices por dos motivos ya les vamos a contar el primer motivo compañeros de viaje es que paul no conocía el mar y ya estamos por acá entonces imagínense ella tiene tres años y entonces un momento muy especial para nosotros muy bonito y es que el mar definitivamente es una cosa magnífica una presencia y el segundo motivo es que este personaje está de cumpleaños y que mejor sé que celebrarlo en la playa no sé si la verdad que sí vean que yo le dije a paula quiero cumplir mis 25 acá en perú en la playa y lo lo logramos desde las 4 de la mañana levantados pero vean vean esta maravilla que tenemos acá vamos a pasarles unas tomas bien bacanas tuvieron que pasar 23 años y casi 4000 kilómetros recorridos en moto para cumplir este sueño a veces puede parecer que los demás están más adelante o atrás de ti porque ya cumplieron o no muchas metas lo que sí es cierto es que cada persona está en su momento y tú en el tuyo todos tenemos tiempos distintos por eso hoy a mis 23 años que cumplí un sueño de conocer este lugar digo gracias porque lo logré a mi ritmo a mi estilo y siendo la persona más feliz por eso te digo a ti que me estás escuchando vive con paciencia vive por tus sueños no por el de los demás sé fuerte y cree en ti mismo y si aún no cumples lo que quieres tranquilo tranquila no estás tarde no estás temprano estás en tu tiempo una de las mejores cosas que tiene venir a la playa y al mar son los atardeceres y el día de hoy no lo vamos a perder no nos vamos a perder nos pusimos a ahogar por acá con pau a enterrarnos a ver si es capaz de desenterrarse amor listo a la cuenta de tres pero primero una de las patitas más las paticas a la cuenta de 1 2 3 es difícil no qué pasa chico duro duro estoy difícil no estoy repleta no 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 Gracias por ver el video.